Entonces de esta forma, bajamos acá, vamos a devolvernos como estábamos recién Y listo, tenemos el puzzle asegurado Pero antes vamos a ir por este otro sector, porque este es un lado mucho más amplio y además tenemos esto para recoger Sabia de suerte ¿Entonces por qué Tyr ayudó a Odin a encontrarse con los reyes gigantes? Tuvo lugar cuando la larga guerra estaba comenzando, cuando todavía se soñaba con la victoria y los Jornar quizás pudieron inclinar la balanza entre Aesir y Banyr Odin había persuadido a Tyr de que el martillo era un mero elemento disuasivo, un medio para negociar la paz desde una posición de poder Tyr esperaba convencer a todas las partes de que se veían favorecidas con la paz Más tarde, continuamos Ok Tenemos uno Tenemos que subir yo creo Ok, llegar a hacerla así Nada complicado Y este hay que reventarla Ok Vamos por acá Vamos acá Pobrecito, mejor está saliendo de su casa y lo acribillamos Pobrecito Me voy a botar el niño Ahí, ahí, ahí Listo Quédate Ok 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 Y si Tengo una할 parte de arriba porque en seco estamos haciendo el medio Choker recién ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, abrimos esto. Yo creo que la misión principal se va a ir a tomar por saco y nos vamos a quedar acá. Ok, ya. Vamos a ver esto facilito. Así que si lo comas la cadena. Aquí, niño. Sí, señor. Mira, otro mapa del tesoro. Bueno. Acá no tenemos nada. Acá sería bajar, pero bajar para qué. Acá no vamos a entrar. Ok. Por ahí. Ok. 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 Vamos. ¡Vamos! Nos vamos para arriba Vamos para la parte de arriba Todavía nos falta hacer un par de cositas acá Me quería ir ya a ver que había en la puerta pero no Mira, si no íbamos, íbamos a perder esto Bien, esto ya lo revisamos Claro que sí, acá no tenemos nada No, no, no Mi padre yace en una isla No confundas la estatua de Thor de mi madre Con esa monstruosidad que ha llevado ¿estas que hay algún proyecto? Pues va a tomar un poco de oro ¡Pátero es! ¡Buen Hynhato! ¡Vamos! 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 Hum, que complicado. Ya, vamos a ver que tenemos por aquí, ya. Después vamos revisando un par de cositas. Estas apariciones me habían dicho que con ningún arma el Kaun-Sanko es tan eficiente como con las manos, pero con las espadas igual, yo le pego junto a las flechas que electrocutan. Así que prefiero hacerlo así, más rápido y menos peligro. Se paran como en dos patas, son súper raras. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Matando a la bruja y esa, me di cuenta que acá tenemos esta cadena. Ya habíamos visto para qué funcionaba. Entonces, al tenerlos abiertos acá... ¡Cállate! Y acá... Ya me he abierto este lado. Bueno. Vamos a ver cómo podemos conseguir de esas... De esas cositas. Unas. Sí, por el momento podemos dejarla así nomás. No se me ocurre otra manera de abrir eso. Pero no todo es malo. Sacamos bastantes cofres. Un montón de cofres. Polvo de los reinos. Vamos. Ya. Vamos a ir a las puertecitas. ¿Ese cuya madre asesinó Thor? ¿Qué pasa con él? Que su historia sea un recordatorio. Las vidas de los hombres no son nada para los dioses. Lo sé, padre. Lo sabes. ¿Pero escuchas? Sí. Bien. Bastante, bastante bonito. ¿Y cómo por fin ha ido a Odín a encontrarse con los reyes gigantes? Sabía que a los gigantes les preocupaba mucho el Martín. Vamos a escuchar esta historia. Era una gran extraordinaria en manos no confiables para ellos. Pero confiaban en Tyr. Tyr siempre creía en las personas. Y habiéndole tomado la palabra a Odín de sus deseos de paz, llevó al rey Cuervo a Jatunheim. Desde allí las cosas se desarrollaron rápidamente. Los gigantes anticiparon el engaño de Odín y expusieron su verdadera intención. La de espiarles y robarles su sabiduría secreta. Con magia, expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que nunca regresase. Frustrado, Odín descargó su furia sobre los gigantes de Midgard. ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde. ¡Otala, güey! ¡Santi, anda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado, encima de ti! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, vengan! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Pah! ¡Corte, cocote! partido de la mitad ¡Oh! ¡Mucho luz! Sigilo de poder de fuego. Ya estamos perdiendo daño en los enfrentamientos más complicaditos. Tendrán que empezar a mejorar armadura y cosas. Varias cosas bastante, bastante complicadas, en mi opinión. Porque una cosa te sube o te baja, entonces estadística es como... Incluso un herrero. ¿Rey enano? ¿Alguna vez oíste de un rey enano? No. Escuché rumores de un poderoso enano que dirige a unos pobres diablos no muy lejos de aquí. Aunque no me lo preguntaste. A ustedes sí que les gusta hacer barullo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Roc? ¿Has escuchado de un rey enano? Supongo que hablas de Motsoknir. El desgraciado gobernó a los humanos cuando vivió en esta área. Se construyó un castillo al norte de aquí. ¿Un castillo enano? ¿Qué es eso? Tienes un par de ojos y pies, ¿verdad? Quizá quieras abastecerte antes de partir. El viejo Motsoknir es famoso por coleccionar todo tipo de criaturas asesinas. Ve tú a saber quién las estará cuidando ahora. Ok. ¿A ver otra cosa? Que se haya vuelto un poco menos insoportable con los años no quiere decir que yo tenga una clientela que satisfase. ¿Ah, sí? Pues tú regresaste. ¿No es así? Eso es cierto. Ya. Yo soy al fondo un perro. Perfecto. Ahora tenemos otra. A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Acá. Ah, pero esto no se puede cruzar aún. Bueno, no se puede cruzar de por sí. Por acá sí se puede cruzar. Por acá abajo. ¿Qué les pasó a estas personas? Sigue las pistas. Bien. Marcas de quemaduras. Se agruparon aquí. Tal vez se estaban ocultando de algo que escupía fuego. Un dragón. Un dragón de todas formas. Uy. Filia de lobos. Un dragón de todas formas. Un dragón de todas formas. Un dragón de todas formas. El rey enano, azote de los humanos No suena como que fuera un rey muy bueno ¿Por qué lo odiarían tanto? Ya están muertos ¿Acaso importa? No, solo siento curiosidad La curiosidad es peligrosa, niño Concéntrate Léelo Señor Veidat Outer Dice muerte al acecho Genial Y por acá abajo Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta No está tan pesado ¿No había una mosca? No, no había una mosca Eso, eso, eso Los enanos son criaturas con recursos Molestas, pero con recursos Supongo que se trataba de enanos muy importantes Suena como un dragón ¿Por qué? No, no No, no Está seguro a la izquierda Eres un cabrón sanguinario Eres un cabrón sanguinario Si soy Shush Acá tenemos algo para frenar A ver acá Aquí encontramos ¿Qué activo a este huevón? Me activo algo, ni siquiera sabía que era y activo Solo Kratos puede hacer eso, ahora vamos a morir Desactivaste un encarcelamiento para un dragón Mientras no se da pelea Todo bien Todo perfecto Ahí arriba What the fuck Ok Yo no vi nada Escucha el dragón de verdad Piñata Reventó Como una piñata No, no se puede hacer nada más Bajemos entonces Gapa Gapa Recogemos acá Y seguimos Le hay Red boy Red boy Red boy Ay Dragóncita Cuidado con su aliento Ya lo sé Niño Pá Codazo Pá Te hablás todo Pá La cabeza Un dragón menos El que preocuparte Este dragón es peligroso Eso creo Pero parece triste No sé de dónde sacas triste De entre todos esos rugidos y llamaradas No Ah Verdad que todos te electrocutan De ahí No hay muchas tumbas Debió ser un asentamiento pequeño No 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 Lo siento No estoy listo No 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 Todo listo Tres rumas en el pedestal Hay que hallar a los otros dos y liberarnos No es nuestro problema Lo sé, pero es lo que Madre requeride Y es lo correcto Guarda tus emociones, niño Tus enemigos no dudarán en usarlas contra ti Sí, señor Una puerta gigante Hmm... No puedo ir porque estaba en guerra, estaba en pelea Oh Ay, ¿perdónde? Tres! Tres, tres, tres jres Tres, 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 tres tres Tres, tienes que ayudar ¡Hablamos! ¡Cres, tres! ¡Hablamos! 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 Realmente no se puede pasar por allá Si no se puede pasar por allá, algo lo está bloqueando de por acá ¿Podemos ver que lo está bloqueando? No Tampoco podemos desbloquearlo en sí Realmente podemos intentar hacer ese pool de allá Que ni siquiera podemos llegar a hacerlo Me encanta Uy, está complicado este Donde me están atacando de lejos, no sé qué hacer ¿Me has contado o no? Vamos por acá medio escondidito Ya no, pero a ver si se podía hacer por ahí Se podía ir por ahí Parece que era un asentamiento bastante grande Después de esto Ya no Ya no Mauricio Vamos a tirar esto para abajo No, pero nosotros no, aún no para abajo nosotros Ya acá nada, acá nada Y acá tampoco nada El pilar de arriba tampoco Uy, ¿dónde están las cositas? Las runas No tenemos dos de nuestro cofre, pero más allá no No hemos visualizado nada Regazo, sí lo es ¿Es el uno? Qué bueno No se le va a dar por cuatro Y el otro que sigue después es el Ragnarok Y a ver Ahora nos vamos por acá abajo O abrimos no, vamos a abrir acá A ver si es un pasadizo Era uno de la nueva trilogía Se podría considerar era uno de la mitología nórdica Lo logramos Lo logramos, lo logramos, perfecto Sí, pero yo no quiero pelear aún Ah, no lo hace pelear igual Un cuervo No va a ser el Ragnarok, eh, sí No sé cuánto tiempo más allá Si cuando tengamos una play 5 Que me la puedo conseguir Cuando salga en PC Que van a faltar un par de añitos Y tenemos que ir viendo Pero yo creo que sí me lo voy a pasar Si es uno de mis juegos favoritos Y aparte el último video que tengo En mi canal de YouTube El unboxing de la espada del caos Es el unboxing de una espadita del caos La vida real, eh Oh Son hermosas la verdad Ya, entonces ¿Por qué eso está ahí arriba? ¿Por qué eso está ahí arriba? Ya Eh, sería una T o una R ¿Por qué tú te compraste en el GTA? ¡Por chitero! ¿No por qué? Es una N Y es una F Ahora te compraste otra versión ¿Por qué cambia todo? Ah, pero ¿Qué verga? ¿Y lo que queda ahí? Son estas de acá al lado Claro Perfecto ¿Por dónde lo compraste? Pero bueno Eso se quedó bogeadísimo Qué triste Me quedé, bueno Perdimos eso La tienda de play Bueno, eso A ver acá Mira aquí Otro Es Scuddy A madre le agradaba Una gran cazadora Así es Le decían la reina De la casa Es ella, padre Y todos los animales que cazó Le enseñó bien Y el último tramo Otra vez su padre Los dos En la nieve Y siguen ahí Tremenda historia 10 de 11 Lo vi tarde En qué dificultad Estoy jugando En la última dificultad No sé Cuál es la máxima dificultad Que deja La primera vez que lo juega Pero en eso estoy jugando En el primer episodio Está Quiero God of War Ah, vale Es que no sé A ver Esperadme ¿En serio? Noo Que fusil Pensé que quería Dame God of War Bueno Vamos jugando En Dame un desafío Para la partida Lo iríamos a hacer En Dame God of War Jure que lo tenía así Pero menos mal que revisamos Pero si las construyó un enano Debían ser impresionantes En la época que gobernó Nooo Claro Estaban difícil Pero aún así cuesta Me ha costado Unas partes de este juego De una forma horrorosa Ya a ver Yo creo que vamos a hacer Esta pequeña islita Que ni siquiera estamos haciendo De modo historia Y después de hacer Nuestra pequeña islita Nos iremos A otro juego Ya tenemos Por cumplir las dos horas Ya Cállate 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 Shh ¿Por qué ladra ese perro? Qué tanto A ver acá ¿Puedes leer? No, todavía no me deja Qué asco Bueno, la hacemos así Y se mueren en un ratito ¿Qué tal si cocinamos al perro ese? Con la espada esa De la espada del caos Ya que se hará un paro chileno Igual que todos los perros No cambia Solo dentro Por ser chileno Lo matamos Corta cabeza Y aún no vamos a entrar por allá Porque nos falta leer Vamos a leer aquí primero ¿Quién es? Traes tres audífonos puestos ¿Y por qué tanto? Demasiado ¿Por qué estás ocupando los tres? ¿Por qué tienes tres orejas para ponerte? Casi activo Uno encima del otro Ah vale Venís como de los chiquititos Los que van adentro Y yo de arriba Ok Yo hacía eso antes Cuando jugaba GTA San André Y no sabía poner música en GTA San André Aunque era súper fácil Y yo era más chiquito Entonces yo no sabía Me ponía mi MP3 con música Y encima yo me ponía algún tipo en el juego Entonces tenía música Y aparte escuchaba todo en el juego ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que no Yo hice todo pero Ok Por aquí pasó la muerte Opa Ahí podemos salir No queremos salir todavía Si, si queremos Pensé que ahí Donde está eso como tinteado ahí No sé que se podía salir por acá O saltar Pero no ¿Le queremos terminar hasta ahí? ¿Le vamos a ir a escolar otra cosa? ¿Le llevamos dos ahorita aquí? ¿Le vamos a jugar? Eh, no sé Estamos viendo Porque Eh, tengo ¿Free Fire? No Seguro mejor Free Fire ya Estaba viendo que tengo Days Gone Para hacer una serie Pero primero tengo la serie de God of War Entonces En serie sería Una de Minecraft en sí Con mods puede ser De Days Eh Espérate En orden sería God of War Después Days Gone Y después una de Minecraft O una de Minecraft Después la de Days Gone Ya lo tengo ahí preparadito Ya lo tengo comprado Y todo ¿Dónde estáis viendo o no? No sé qué jugar después Si me muerde Le saco el sucio Acá patejo No, Julio No nos comas por favor No nos comas por favor Niño Prepárate Buenísimo De nada A ver Uno Dos Tres ¿Dónde está mi aura? ¡Ahí quiero mi aura! ¿Tengo que equipármela a lo mejor? No lo sé Ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Este lado ya lo pasamos Sí, sí, sí Ya Lo que es solamente La isla chiquitita Chiquitita La isla chiquitita ¿Me hacían algo más o no? Es que Sí Podríamos Podríamos y agrazar algo más A ver Es que estoy entretenido Hace rato Que no jugamos Me falta Elvinar a los dos dragones No Qué mal ¿Qué? ¿Qué queréis jugar tú De eso? ¿Queréis jugar con un jueguito de Roblox Con el Minecraft? ¿Qué querías hacer tú? ¿El GTA V va a sacarte la chucha un rato? Decía Uno de tres Wow Cuerno Cuerno Y vamos a ver qué hay Porque en esta isla Nos falta todavía visitar la estatua de Thor Y se supone que hay que destruirla O botarla Y de ella no jugar algo Yo creo que voy a editar Este video No sé Pero voy a editar uno de God of War Entre hoy día y mañana Para poder llegar a subirlo Voy a continuar con la serie Si no se va a garipillar Para siempre Y el infinito más allá ¿Cuántas Valkirias llevo? No hemos hecho ni una Valkiria Si no me llevo Después Yo creo que vamos a hacer la Valkiria Después de terminar En el modo de historia Se deja ahí Me hubieran empujado para el agua Empujámoslo para el agua No pudimos Ya ven Rompamos esto Y botamos la estatua de Thor Para irnos Espero que les haya gustado Este va a ser un episodio Un poquito más largo Porque como me he ido sentado De tanto sobre God of War Yo creo que va a ser Un videíto más larquito Más larquirucho Más potente también Ahí tenemos una Ahí tenemos otra Ahí ya tenemos Ahí ya tenemos Ahí ya Ahí Ya tenemos otra La mayoría de los combates Son muy repetitivos Es que no te hayan jugado Los otros Los otros combates Igual son repetitivos Pero la historia En sí Es lo de identificarte Lo con World of War Ni son objeto de broma Lo siento Padre ¿Por qué los dioses Nos causan tantos problemas A los mortales? Porque esa es su naturaleza Pero Con todo ese poder Debe haber al menos Algunos que intenten Que las cosas sean mejores Para todos Y pese a todo Los dioses Continúan extendiendo La miseria Así es la vida Niño Bueno Al menos Nosotros hacemos el bien ¿Verdad? ¿Querés saber Lo que es el bien? Nada Para que te voy a mostrar Una cosita que tengo Sobre todo gigante Que encontraba Nadie pudo evitar La oleada De masacres Que siguió O simplemente Te la puedo contar Más tarde Voy a empezar Lo que me estaba Llegando a jugar O sea Ya me lo he dado Vuelto a los dos Pero Lo que encontré Fue el cargador De mi PSP Yo la tenía ahí En la repisa Como una de otra La Playstation Portable O portátil Y Estaba jugando Y tengo dos Codes of War Tengo el Chain of Olympus Y tengo el otro Que es el Gods of Sparta Fantasma de Sparta Ahí te explica La historia Del comienzo De Gods of War Donde está El hermano De Kratos Y Está bueno Si querés irte Por la historia Hermoso Desde el comienzo Hasta acá Porque Este no es El primer hijo De Kratos En sí En la historia Principal Este no es El primer hijo De Kratos Kratos Tenía otra familia Y te explican Por qué Tiene el tatuaje Por qué Tiene la piel Así como Color grisácea Te explica Todo 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 Ya 100 metros Para irnos Para irnos Yo también Me entrego La piel Así Pero Por tanta Paja Está ahí Todo pudriendo Todo deshidratado La torre La torre desapareció Ningún gigante Quedo en Midgard Y ningún hombre Ni ningún dios Volvió a poner un pie En Jotunheim Desde entonces Me sacó Todas las vitaminas Que mal Ya vamos a ver Este muertito Que está por acá Ya destruiste La estatua La estatua Ya no está Espíritu Mi lazo Con este reino Fue cortado Soy libre De buscar Al verdadero Dios del trueno Él sufrirá Mi venganza Mi más profunda Gratitud Ahí va Tiene que ser valiente Para salir Solo en busca De Thor Es un tonto Una ofrenda Para uno de los dioses ¿Podemos usarla? No Pero quizá Los enanos sí Quizá Los enanos sí ¿Van a tener que buscar Los enanos? No Abre Bien Vamos a bajarlo Por acá Me están arrepiando Estas arrojitas De lo concentrado Que estoy en este jueguito Bueno Nos vamos De este juego Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Viendo este episodio Va a durar menos de dos Ahorita Porque tenemos que cortar Alguna parte Donde nos quedamos Medios pillados Y donde habíamos muerto Bastante Así que eso Vamos a ver Que otras cosas tenemos Despertar del aviatán Me gusta este Que tengan Que tengan Bonita noche Bonito día Se me cuidan Besitos Besitos Adiós Ustedes ya saben Cómo funciona esto Cuando choque el hacha En el suelo Con el agua Se termina el video Yop 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 Osted Yop Yop Yop